Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en este ciclo de análisis express de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Como siempre, al finalizar este video, usted puede encontrar un link a un video más profundo, más complejo, más detallado, de la obra que estaremos analizando en esta ocasión, que es El Hijo de Horacio Quiroga. Como siempre, les recordamos que Cultura Literaria es un proyecto que tiene como objetivo la difusión de materiales, contenidos de análisis de obras, géneros y corrientes literarias. Ya hemos hecho un recorrido por las unidades 1, 2, 3, 4. Estamos ya en esta unidad 5 del Modernismo, donde ya hemos analizado tanto Nuestra América, de José Martín, como Oda a Roosevelt de Rubén Darío. Toca el turno a la obra El Hijo de Horacio Quiroga. Esta obra es un cuento y nos relata la tragedia de un padre, que al perder su hijo en un accidente de casa, se va a enfrentar a la culpa, al dolor, y de esto va a salir de alguna manera herido. Ya de por sí, con un estado nervioso, con un estado anímico, con un estado mental deteriorado, como nos cuenta Quiroga, este golpe final llevará al padre básicamente a la locura. Quiroga, que siempre tocaba los tópicos de la muerte, la selva, la salud mental y accidentes trágicos, vinculados con su propia vida, nos trae un cuento que es representativo de todos esos elementos a la vez. Porque efectivamente Quiroga fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo, muy reconocido, básicamente nombrado como uno de los mejores cuentistas de nuestras tierras, de nuestras tierras hispanoamericanas, y tuvo muchas tragedias personales que influyeron en su vida. Básicamente una buena parte de su obra es un retrato, tanto de su relación con el territorio, con la geografía, de misiones, zonas selváticas, como propiamente su vida y las tragedias personales que le acompañaron. La obra de Quiroga está influenciada por Edgar Allan Poe y también Guy de Maupassant, y su estilo narrativo es de una tensión psicológica, fatalista, donde se muestra el conflicto entre el hombre y la naturaleza. Quiroga, efectivamente, fuertemente influenciado por el modernismo, sin embargo, incorpora elementos del naturalismo en su escritura, como veremos precisamente en esta obra que vamos a analizar. El cuento, El hijo, del año de 1935, aborda el vínculo entre el hombre y la naturaleza, desde la tragedia y desde la psicología. Esta historia que narra la angustia de este padre que ya mencionábamos, donde el hijo se pierde en la selva, y es básicamente el gatillo de la tensión narrativa, a través de la cual Quiroga explora el dolor, la pérdida y el poder destructivo del mundo natural. El cuento refleja estos temas recurrentes en Quiroga. Ya lo hemos mencionado, la fragilidad de la vida y el inevitable enfrentamiento también entre el ser humano y su entorno natural. Los recursos literarios en el cuento, en principio, uno de los más importantes es la presencia de un narrador no fidedigno. ¿Y cómo sabemos que no es? Porque básicamente retiene información o incluso falsea datos. Hay un punto hacia el cierre de la historia, cuando el narrador nos está diciendo lo que aparentemente es un final feliz, para luego revelar que esto no era así. Este final de epifanía, epifánico, que nos muestra qué es lo que realmente estaba pasando, es una demostración práctica de un narrador que nos engaña. De esta manera es una voz narrativa que está hermanada con la de Cervantes, utilizada en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Estamos hablando, de verdad, de aquel famoso inicio, que desde ahí ya nos dice que no nos va a dar toda la información en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Y es la voz narrativa que también encontraremos más adelante en el boom latinoamericano con Julio Cortázar en La noche boca arriba. Estas voces narrativas reticentes, no fidedignas, estas voces que no nos cuentan todo, que se contraponen con la típica voz narrativa objetiva que encontramos en el realismo y en el naturalismo. Una de las características más importantes que van a diferenciar precisamente la narrativa de Quiroga de la posibilidad de verla completamente involucrada o vinculada con la corriente realista, naturalista, aunque use algunos de sus recursos. Pero este no es uno. Tenemos metaficción. La voz narrativa involucra. Nos dice que lloremos, que sintamos, nos pide silencio. Nos involucra en el sentimiento del padre en la medida que va sufriendo la preocupación, la tensión por su hijo y finalmente la muerte. Esto nos va a hacer que nos sentamos de manera más directa involucrados con la historia. El fluir de conciencia, que también está presente de manera magistral en la obra de Quiroga, nos va mostrando cómo va pensando el padre, lo que está sintiendo, lo que está viviendo mientras va a buscar al hijo a la selva. Las prefiguraciones también se encuentran presentes en el texto. Las pistas que nos van a hablar sobre el desenlace fatal, el sonido del disparo, las visiones nos preparan para ese final trágico, final, en la segunda trama oculta que finalmente va a revelar la voz narrativa. Así que también tenemos, por lo mismo, esas segundas tramas, esas voces narrativas no fidedignas, reticentes, se manejan en base también a la ambigüedad y el desdoblamiento. En este caso estamos hablando del padre, el que sufre ese desdoblamiento para poder sobrevivir el trauma de la muerte de su hijo. Él se crea la ilusión de que sigue vivo, de que regresa con él felizmente a casa, cuando en realidad la tragedia ya ha tocado su puerta. Entre características literarias que le hemos venido ya mencionando, efectivamente Quiroga, como un autor con gran influencia del modernismo, maneja ese diálogo entre la melancolía y la vitalidad. Esa narrativa que comienza con este padre y su hijo felices, tratando de sobrevivir en medio de una situación compleja, digamos, en la selva, y que luego poco a poco va perdiendo la esperanza, con el impacto emocional que sufre con la tragedia. El preciosismo y la perfección formal también son parte del texto de Quiroga, no tanto como ese típico aristocrático que pudimos haber encontrado en Nuestra América de José Martí, altamente culto o igual con la Oda Roosevelt de Rubén Darío, pero el lenguaje bien cuidado, muy preciso, con una economía de palabras, con una atmósfera intensa y envolvente, es característico del modernismo. El uso de la naturaleza y el ambiente, esa conexión íntima entre individuo y entorno, también es propio del modernismo, sobre todo en una etapa determinada, donde empieza a producirse lo que se le va a llamar la novela telúrica. Eso lo vamos a ver pronto cuando hablemos del contexto. Por otro lado, sí, efectivamente, tenemos también que Quiroga echa de la mano del realismo y naturalismo para poder construir sus textos, sus historias. Hay descripción detallada, en general bastante objetiva de la realidad, no son mundos fantásticos ni extraordinarios, son mundos creíbles, verosímiles, el detalle es casi fotográfico, visualizando ambientes y personajes con claridad. Hay determinismo y fatalismo, bastante propio del naturalismo, mostrando la naturaleza humana, sus circunstancias de cómo vivir en este entorno, básicamente los lleva a vivir tragedias, que son casi como destinadas, y las condiciones adversas de la vida también son mostradas y registradas por Quiroga, pero no tiene necesariamente una denuncia social o una sensibilización de por medio, sino el mero hecho de construir esta ficción basada en eventos trágicos, en situaciones que incluso son parte o fueron parte de la vida de Quiroga. E insisto, una diferencia extremadamente importante por lo cual no podemos decir que este cuento es realista-naturalista, es efectivamente esa voz narrativa que nos engaña. Si algo buscaba el realismo-naturalismo, efectivamente, además de que se buscaba como último, final último, la sensibilización, la crítica, un reflejo fiel de la realidad y por ende el uso de una voz narrativa omnisciente, verosímil, creíble, que no nos engaña, que nos dice las cosas como son, mientras que los artificios que ocupa Quiroga son más propios de la ficción, son más propios del modernismo. En este caso, pues buscando cómo crearnos una ficción que entretenga o que nos mueva, que nos movilice emocionalmente. No tiene una connotación de denuncia y no está construido de una manera objetiva que podamos, digamos, nosotros como lectores, creer plenamente en lo que miramos, porque nos engañan incluso. Luego, como contexto histórico, ya venía mencionando, a finales del siglo XIX y principios del XX, hay un desarrollo urbano significativo, pero el campo seguía inalterado. Los centros urbanos están modernizados, pero en el campo sigue la pobreza, sigue la desigualdad, la falta de educación, y esto se va a reflejar en algo que es propio del modernismo, digamos, avanzado, que es la novela telúrica. Las intervenciones de Estados Unidos en el continente, ya advertidas por José Martín, Nuestra América, ya denunciadas por Rubén Darío en Oda Roosevelt, sumado a la Revolución Mexicana y más tarde el triunfo de la Revolución Rusa, crean o despiertan en los autores modernistas un interés por lo social y por dejarlo reflejado en su literatura. No tan comprometidos como los realistas naturalistas en su momento estuvieron, pero de alguna manera intentan de alguna forma reaccionar a este entorno en movimiento, que de alguna manera trata de, digamos, rescatar la identidad latinoamericana local, que es un poco lo que mirábamos también en la Oda Roosevelt de Rubén Darío. Así que la novela telúrica pone de manifiesto los males sociales y de alguna manera con una solución o por lo menos algo sobre lo que deberían de estar denunciando. Insisto, no tan comprometidos como los realistas, no tan efectivamente entregados a esto, pero siempre con alguna obra, digamos, que los caracteriza como las que escribieron Mariano Azuela, Horacio Quiroga, propiamente, ¿verdad? Rómulo Gallegos, Alcidio Arguedas, José Eustacio Rivera. La novela telúrica es una serie de producciones artísticas que hablan sobre la convivencia e identificación entre selva virgen, bárbara, tierra inhóspita y el hombre que trata de dominarla. Entonces, de alguna forma, otros lo que hacían era reflejarla de una manera casi como que romantizada. Recordemos, el modernismo estaba bastante influenciado o era heredero del romanticismo en ese sentido, una idealización del entorno natural y de la identidad local, pero en Quiroga hay una diferencia importante y es que, de alguna forma, él la desnuda a esta selva, no la muestra como algo idealizado o meramente exótico, como si hacían los modernistas, sino que va a descubrir la naturaleza cruel y verdadera de la selva. En este sentido, Quiroga, aunque aborda la novela telúrica en forma de cuento, más que mostrarla como una manera idealizada de mostrar las entrañas y las raíces de Latinoamérica, lo que está mostrando es el horror, la crueldad y la realidad, digamos, que se vive en estos entornos. Y como tema hippie, pues claramente tenemos el tiempo y el espacio, la selva, el entorno real de Misiones, donde pasó una buena parte de su vida, Quiroga, está ahí, así como el individuo y el entorno. La selva no solamente escenarios, sino que también determina acciones y decisiones. En este caso, pues el padre, el padre, el hijo, el hijo yendo a casar. La naturaleza y el ambiente son personajes. En esta obra, prácticamente, es un antagonista invisible, es un peligro latente, es la posibilidad siempre de perder la vida o perderse. Luego tenemos las relaciones interpersonales, obviamente la familia, los vínculos familiares, el amor, la preocupación del padre por su hijo y la dualidad del ser con la construcción de la realidad que está explorada de un estado de alucinación y negación del padre que trata de alguna manera de que su hijo siga viviendo y lograr persistir más allá de la culpa terrible que siente por haberlo ido a dejar solo y el accidente que el hijo tuvo al final. Todo esto muy conectado con la vida de Quiroga que también familiares de él, incluido su padre, en principio murieron en accidente de casa y otro tipo de accidentes con armas también como el que estuvo él con un amigo que iba a tener un duelo y que mientras limpiaba el arma del amigo Quiroga lamentablemente pues se le disparó el arma y acabó matando a su propio amigo. Así que estas tragedias personales acaban siendo reflejadas siempre en la obra de este escritor uruguayo. Y bien, esto ha sido el análisis de este cuento del hijo de Horacio Quiroga. Como siempre les invitamos a visitarnos en la tienda de Cultura Literaria en la plataforma de Teachers Pay Teachers donde pueden encontrar todo tipo de recursos para docentes que imparten este curso de Deep Spanish así también como para estudiantes del curso como el paquete de recursos completo que incluye todas las presentaciones del ciclo inicial más profundo más complejo más otro tipo de herramientas así como también estas presentaciones express que estamos ahora llevando a cabo. Por su atención como siempre muchas gracias.